... Hubo una licitación para la realización de una obra y ahora va a comenzar la construcción de un centro de atención primaria en el barrio Belgrano con sede propia, con sede municipal que está dentro de nuestra planificación realizarla y en la que va a funcionar el centro de atención primaria de salud del barrio Belgrano y también paralelamente va a funcionar el CPA con instalaciones combinadas. Va a haber dentro del centro de atención primaria de salud por supuesto una oficina de enfermería, diferentes consultorios, en los consultorios va a haber un consultorio de odontología, un consultorio de trabajo social, un consultorio de psicología, un consultorio para la atención de ginecología, un consultorio para clínica y un consultorio para pediatría. Tiene la particularidad esta construcción que hemos trabajado conjuntamente con la gente de obras públicas a lo fin de darle una funcionalidad vinculada a la circulación de pacientes con impacto epidemiológico y la circulación de pacientes sin impacto epidemiológico. Esto quiere decir que va a ser sumamente importante en cuanto al tipo de construcción, sobre todo en época invernal, donde hay una cantidad importante de las consultas que habitualmente superan el 50% que son de tipo virósica, gripe, bronquiolitis, etcétera, etcétera, y que hace que no mezclar los pacientes con impacto epidemiológico y no es sumamente importante. Bueno, todo eso lo hemos tenido en cuenta. Desde ya esto sigue en avance con respecto a lo que nosotros pensamos de la salud y la importancia que tiene la atención primaria y es una manera de darle estructuralidad y plasmar hacia adelante la continuidad de este espacio de atención primaria. Bueno, primero comentar que este proyecto debemos ver a través del Fondo de Infraestructura. Es un proyecto que venimos trabajando con Ramón a partir del año pasado, con el impulso obviamente del Intendente, de Matías Rapalini. Y bueno, Ramón se juntó conmigo para desarrollar el proyecto, para ir presentándolos en las diferentes etapas de aprobación por parte de la provincia. Así que hemos trabajado el año pasado en forma conjunta con el equipo de Ramón y obviamente la parte de la Subsecretaría de Obras Públicas. Y bueno, contentos porque hoy por hoy el edificio ya está en ejecución a través de una licitación pública y una empresa que ha sido adjudicada. Y bueno, hoy por hoy estamos dando los primeros pasos para este edificio importantísimo, para lo que es la parte, no solamente el barrio, porque es un edificio que es de salud y obviamente va a ser posible que toda la ciudadanía se pueda apropiar de ese edificio y usarlo. Así que bueno, como decía Ramón, es importante el aporte. El predio está ubicado en calle Belgrano y Alem, en la esquina de Alem y Belgrano. Es un predio municipal. Y bueno, el edificio cuenta con más de 200 metros cuadrados. Está separado de lo que es la sala propiamente dicha. Y la parte de atención primaria, como bien mencionaba Ramón, un edificio con más de 4 consultorios. Toda la parte de office, baños públicos y privado. Y bueno, toda la parte de atención para el personal. Así que la obra está estimada en un plazo de 8 meses. Y bueno, contentos y esperando que la obra se desarrolle normalmente, ¿no? Bueno, como coordinadora de los CAPS, estaba escuchando el comentario del director de atención primaria y de Agustín. También la población sabe que estaba funcionando el centro de atención primaria en un lugar donde estaba alquilado. Que bueno, en sus inicios fue el lugar donde nos pudimos acomodar. Después esto se fue acrecentando la atención, la atención de los niños, la atención de las embarazadas, la atención de los adultos mayores. Se fueron incrementando la atención de los especialistas. Y bueno, nos quedó chico el lugar. Y como siempre, cuando le planteamos a nuestro intendente Matías Rapalini la necesidad de por ahí ampliar, de trabajar más cómodo para la gente, para el personal, bueno, siempre tenemos la respuesta de él para que, bueno, que podamos trabajar mejor, que la gente esté más cómoda en su atención. Y bueno, a través de los años de trabajo en la atención primaria hemos visto el impacto sobre la población de cómo ha mejorado la salud de las personas, de toda la población. Por supuesto que es un trabajo silencioso, un trabajo donde no se sale a contar, personalizado, qué le pasa a esta persona, qué le pasa a la otra. Es un trabajo en conjunto donde nosotros pasamos estadísticas, indicadores, y bueno, vemos siempre qué impacto tiene sobre la población estar controlada, que estén controlados los pacientes, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. ¡Gracias!